César Heredia está en silla de ruedas desde el año 2012. Perder la movilidad de sus piernas siendo un joven de 25 años no fue fácil, pero él encontró la manera de superarse y de ayudar a los demás. Todo comenzó por allá en el año 2014, 2015, donde bueno, dado la situación, ya yo tenía dos años en silla de ruedas. Ya venía por acá en el sur de Valencia donde yo vivo, una de las avenidas y un señor estaba botando una silla de ruedas, una vieja silla de ruedas, un cuadro. Yo venía con un amigo, Julio Figueroa, quien me ha acompañado durante mucho tiempo y vimos que el señor estaba trasladando la silla de ruedas a ese basurero. De allí yo le dije a él que recogiera el cuadro. La intención era tener un taller en donde pudiéramos reparar sillas de ruedas y beneficiar a las personas con discapacidad. Y en ese momento yo a nivel personal estaba pasando por una situación bastante compleja porque bueno, no tenía una silla de ruedas acorde a mi condición. Sin embargo, debido a ese momento rescatamos esta silla de ruedas, la traemos a la casa. En ese momento bueno, no teníamos las condiciones económicas para emprender lo que estaba en planificación, pero así poco a poco fuimos entonces guardando viejas sillas, viejos cuadros y hasta que en el 2018, gracias a la Fundación Ruedas de la Felicidad, que la preside el doctor Lucio Herrera Gubaira, yo les presenté, digamos, este proyecto para tratar de reparar viejas sillas de ruedas y donarlas a personas con discapacidad. Hemos empezado a hacer trabajos tanto para la Fundación Ruedas de la Felicidad como para personas, digamos, particulares. La intención de nosotros es convertir lo que se, entre comillas, dicen que nos sirve en algo útil para las personas con discapacidad y también que nosotros podamos avanzar en el tema de lo que es la movilidad y la accesibilidad en nuestro estado. Heredia fue víctima de la inseguridad y por dos impactos de bala que recibió mientras intentaban robarle su moto, ahora padece de esta discapacidad. Pero su meta es clara, además de que el taller siga siendo fuente de ingreso económico para él y su primo, que es con quien trabaja, poder hacer las sillas de ruedas para deportistas, luego de que también se dedicara al basquetbol sobre ruedas con mucho éxito. Para el caraboveño reportó Dairi Blanco.